Vamos a definir el pelo, solamente voy a ocupar un poco Algo así, supuestamente que puse ya Entonces la sombra tendría que ir por acá Le vamos a manos Bueno, chicos, si aún tienen problemas Yo lo que les recomiendo Vayan y busquen imágenes de un anime Y vean de acuerdo a la posición Que tienen su figura, su imagen Y la otra imagen de un cubismo Si no hay problema Yo creo que por lo menos de esa forma van a aprender más rápido Yo por lo menos aprendí Si ahora estoy coloreando Y por lo menos manejo es porque de esa forma Para mí se fue más fácil Yo no voy a decir algo Incluso a mí me cuesta aún El asunto de Que la hora le pongo la sombra No es que la sombra donde le pongo se ve bien Yo ni siquiera sé, yo a veces digo Se verá mal la sombra ahí No sé Pero ya Ya hay que hacer cada uno Y aparte que a mí Supongo que Se ve bien porque he estado Me guío por imágenes, fotos, revistas Donde podría caer la sombra Incluso una vez vi en un video de una persona Que dijo que Yo nunca lo pensé Pero lo que sí hacía Era poner la luz Mi mano Mi posición Dijo que Pueden usar un muñeco O su muñeca Su maxi steel Como quieran decirle Y poner una lámpara Y fijar la posición Como está el muñeco Y donde le cae la sombra O no Ya más o menos algo así chicos No es que le voy a poner mucho amor En este caso A la imagen Pero la cosa es que No le puedo poner mucha sombra por acá Porque supuestamente la luz está entrando ahí Listo Más o menos Algo ahí Ya en este caso Tendría que hay más sombra por acá Por el asunto Que la imagen Ya no está entrando Con mucha luz Más oscuridad Ya así Bueno Si le quieren poner brillito Y todas esas cosas Ya depende de ustedes Bueno Ya por acá La imagen Tiene que entrar más sombra Y Le voy a dejar solamente Algunos brillos Ya por acá Ya algo así Más o menos sería No sé Qué tal Qué tal El coloreo Sinceramente Porque Estoy coloreando Algo súper simple Chico Porque no le quiero enredar Con todo Porque es demasiada información O demasiadas cosas Que después tengo que decirle Y capaz Terminen más enredado Y se depriman Así que Esa no es la idea Y así sucesivamente Bueno Si quieren ponerle brillito Y no deirse a la cabeza Calentarse mucho Pongamos acá Otra capa Elijimos Modo Pantalla Y pongo Recortar El recortar Ayuda mucho Chicos Porque no tienen que estar Borrando la orilla Si yo quito esto Por ejemplo Acá Digo Si yo quito esto Que en este caso Sería en imagen La La blomita de acá Miren Me salgo toda la orilla Se vería así Y tendríamos que usar la goma Horriblemente No Prefiero usar Recortar Y hacer milagro Y hacer milagro Es como No sé qué Ya Como dije Creo pantalla Y en este caso Que le eligiera un color más claro Porque va a representar un poco más la luz En este caso Voy a un color más claro Agarro el lapicito Y ahí Le hago algo así ¿Ven? Me salí Pero Si pongo a recortar Ahí Creo que es demasiado claro Pero Usa un poco el difuminador Ya es algo así Y ahí Y le puedo bajar un poco la intensidad Bueno La idea Es que no se viera tan así Pero Esto lo aprendí Hace tiempo Si no le convence el color Como este color Yo voy a filtro Cambio un poco el color Ahí Y voy manejando acá Si quiero más brillo Menos brillo Menos brillo Bueno Yo juego mucho con esto Con los filtros Porque eso me ayuda Si se ve bien Se ve mal Y Vamos viendo Multiplica Se va a ver más oscuro Superponer Le da un toque Me gusta superponer Entonces lo dejan superponer Voy a bajar un poquito Y Que no se pierda mucho Y voy a difuminar un poquito Y ahí Le da como un toque ¿Ven? Bueno Aparte chicos Ustedes también le pueden poner Si se fijaron en la paleta Yo les puse acá un circulito Si se fijan acá Aquí La mayoría Por lo menos esto del pelo Les puse Es porque Algunas personas Tienden a hacerle vallitas Como De luces Algo así En este caso voy a ocupar El 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 lápiz La tableta Y tienden a hacer eso Algo así Es para darle como un Ah Para que cae luces Por acá Y por acá Y por acá Bueno No se Depende de donde quieran ponerle A la persona que tienen Usar mouse Lo pueden hacer Pero tienen que crear Una capa Que sería Deling work Para hacer esa línea Lo mismo que hice Con Línea Ya Más o menos Ahí sería Si se fijan Por qué me gusta hacer Capa Miren Por qué me gusta hacer En diferentes carpetas Porque a veces Como que el color del pelo No me convence mucho Voy acá Hago lo mismo Filtro En el pelo En la carpeta Y la voy a cambiar El color Miren Porque hay veces Que si yo voy a Hacerlo todo en uno Y lo comparto Me altera el pelo Me alteraría todo Yo lo dejo En donde estaba Que sería cero Si quiero un color Más intenso Si ven mi coloreo A veces es por esto Que juego mucho Con los filtros Me gusta más ese color Más intenso ¿No? Vamos más suavecito Ya ahí Lo mismo Voy acá Filtro Y yo Ahí Lo mismo Si la piel El color de la piel No me convence Voy a la carpeta Donde dice piel Y así sucesivamente Bueno acá En este caso No me convence mucho La línea negra Entonces Acá la puedo cambiar Como le enseñe Por un color más oscuro En este caso Yo le puse esto Porque es más fácil Puedo elegir este color Yo lo elegí de acá Este fue mi base Este fue mi sombra Este fue mi rayita Como luz Luces Y este voy a ocupar Como el tono De lineaje Y no es necesario Algunos pueden dejar negro No es necesario Que lo cambien Pero podríamos hacer esto ¿No? Que sea más bonito Ya eso depende de ustedes Chicos Si lo quieren mantener Negro Café La línea El lineaje Que ustedes usaron Ya va a depender De ustedes ¿Ven? Yo por lo general Prefiero Algumada No tan Bueno está bien Este color Ya si Si Que opina Bueno Esto lo descubrí Bueno yo lo vi Esto en un En Photoshop Con Que Hubo algunas imágenes En Divinat Que la línea No era negra Que le ponían el color Si en la piel Era un color más oscuro Todo el color piel Y sería súper bonito Y elegante Me gustó eso Como no tenía Podido hacer Photoshop Tuve que implementar Todo lo de Photoshop En 4-6 Algo así Y lo mismo A la ceja Voy a irme al ojo Donde dice ceja Lo puedo cambiar Y ahí ¿Ven? Esto lo bueno Es el lineaje Se ve bonito ¿Tú? Si Me gustó Bueno ya Ya por lo menos Tengo todo el coloreo Excepto la ropa Bueno aquí En la ropa Lo mismo Creo una capa Pongo recortar Para no salirme Y Tengo que ver Que color De la sombra Por eso yo le pasé Una paletita Porque así no se ahorra Antes de tanto ver Que colores cojo Voy a estar subiendo Constantemente Paletita de colores Ya chicos Para ayudarlo Y así pueden coger Y a la hora de colorear Ya dependerá de usted Como coloreen Pero ya tienen La base de los colores Y Puedes combinarlo Con cualquiera En este caso Como dije La sombra Tengo que ver Donde voy a tirar La sombra En este caso Supuestamente Si la pistamos acá Por acá Va a caer Más o menos Y Por acá Pero Fijanme Que acá Por acá atrás Supuestamente Está por ahí Por ahí atrás Va a caer algo de luz Supuestamente Y acá Sucesivamente igual Un poquito acá nomás Y acá un poquito No mucho por acá Porque De luz Está entrando por acá Sería como una línea Nomás Sería algo así Puede ser mucho ahí Digamos ahí Más o menos No debería ser eso Pero Más o menos Algo así Lo mismo chicos Si no me convence aún El color de la playa Voy a filtro Por eso Les recomiendo Especialmente Que hagan cada parte En diferentes carpetas Así se pueden cambiar El color Si no te convence algo Voy a filtro Busco En matiz El color Lo cambio Morado Ese le queda bonito Porque ya es flojo O sea A ella le queda todo Esa es la verdad Lo dejaban un verde Sería bonito Ya Bueno Bueno Depende de ustedes Ya Bueno chicos Eso sería por lo menos Como colorear Bueno Otra cosa chicos Que les quiero decir Cuando El sonrojo A qué me refiero Que a veces las personas Tienden a hacer esto O le ponen Demasiado así Ni que se estuviera Caliente la La necota O tienden a elegir Colores No sé Como casi el tono De la piel así Ni se nota O algo así Este color está bien ¿Ven? Se ve bien Vayan jugando chicos Si ustedes tienen problemas Elijan un tono Ya Saben que es un rojo Que es un rosado Vayanse al filtro Vayan jugando Le combina No le combina Juegan con filtro En vez de estar Buscando acá En la ruedita Póngale un color En este caso Ya saben que los sonrojos Son como Que hay como tomate Entonces te voy a ir los rojos Y entre los rosados Y lo voy probando Entonces yo pongo Multiplicar Si Está bonito ese color Le puedo bajar acá Un poquito Y lo puedo difumir No si quiero Y lo voy a difumir Un poquito Para que sea más elegante Y así Y así Si quiero Lo voy a bajar un poquito Para que no se vea tan Sonrojado Y lo alejo Se ve bien No se ve bien Y difumino Un poco Y así Otro también Que hacen Típico La rayita Cierto Las rayitas Algo así Más o menos Algo así A mi no me gusta Que queden tan sobrecargadas Entonces le bajo Un poquito La intensidad O lo pongo A multiplicar O Depende Vean ustedes Donde quieran poner Le bajo un poquito Ahí algo Y sería algo así Ya más o menos Tenemos algo Ya chicos Ustedes le pueden cambiar Todo el lineaje Por ejemplo Este fue del cuerpo Yo por ejemplo A veces tiendo a hacer esto Como yo elegí Un tono Subir este Este podría ser Mi color base Puedo escurrirse Un poquito más Y le voy a cambiar El color Para que se vea algo así Lo siempre hago De vez en cuando Algo así La boca se pierde un poco Pero ya depende de ustedes Si es que quieren No es necesario Que siempre hagan esto De bonito Si Ya Y Lo otro también Que hago Por lo general Me gusta un poco más La ropa La ropa Si La ropa Si me gusta cambiar A veces los colores Por lo menos Algo así Se cuyo para acá Acá No debería ser eso Pero en este caso Pero en este caso Si Ya Sería algo así Más o menos ¿Qué les pareció? No sé Ahí me dan su opinión Cuando lo suba Y espero que salga bien El video Ya Lo otro Me dijeron ¿Cómo hago los fondos? Bueno Todo el mundo sabe Hace el fondo Ahora ¿Cómo Vean que concuerda El color de acá Con el fondo? Bueno Yo trabajo Les dije Con varias capas Carpetas Ahí Chicos He visto algunos fondos Que ponen esto Como un color Fluorescente Y hacen esto La verdad Es que si se fijan Es verdad que se ve bien Pero no me gusta Ese color Como intenso Acá Porque como que El color es suave En sí El coloreo del personaje Es suave Y al fondo Es muy intenso Yo les recomiendo Que se vaya Por colores Más Más suaves No sé Pues si quería un rojo Vete por un rojo Pero un poco rojo Más suave Por ejemplo Este rojo ¿Ven? ¿Ven la diferencia Chicos? Entre el antes Y el después Se ve suave No importa Eligen cualquier color Y se van de nuevo A filtro En filtro Pueden jugar mucho Con los colores ¿Ven? ¿Qué le queda? ¿No le queda yo? Eso Como les dije Este es un tip Mío Ya por ejemplo Me quería morar Por lo que Ya Ese color le queda Ya bonito ¿Cierto? Fíjense Por ejemplo Acá no va a saltar Mucho Pero Le pueden cambiar Incluso de acá Lo pueden dejar Blanco Otro color Y puedo ver Si quiero saturado Más suave Y Va a jugar Para eso No sé Que fina usted Y Lo otro que hago Después de La parte que use El fondo De otra capa Me pongo a recortar Y Luminación En este caso Yo uso este verde Siempre elijo Un color Un poquito Más claro Y El aerógrafo Y acuesto Como de darle un poco De brillo En este caso Se enfocaron Y Este es el que viene predeterminado Yo no lo uso mucho No lo uso mucho De algo así Más o menos Quedaría Y después Le pongo Y creo Ya después de Toda la base Del coloreo Que del personaje Creo una capa Más superior Arriba De todo Del lineaje De la línea De todo Arriba Creo Otro Y Le llamo La Policera Por eso Ustedes ven Algunos brillitos Míos Por ejemplo En este caso Voy a lojar Como un color Limón Y Me voy A esta parte Que yo les dije Aero Espero que lo hayan copiado Y Me hago esto Por eso Como que Le da ese toque Brillo Encima Que Lo pise Ahí Que ya Como que Pise Encima El coloreo Que yo hice Ahí Ahí Y Uso El Difuminador Porque Tampoco Olvidé Que se vea Tan Sobresaturado Y Ya Chicos Con esto Yo creo Que ya Es cosa De práctica Que le vaya Quedando La práctica Y Ahí Los otros Chicos Que Por ejemplo Yo le pongo Brillitos Cierto Yo hace Rato En En Facebook Le subí PNG No le voy a dejar Brillitos Yo hago eso Porque como No uso Photoshop Voy acá Yo tengo Mis brillitos Y elijo Un brillito Que creas Suelo Tengo varios Si De ahí Hago Milato Y En este caso Yo lo abro El PNG Que tenía Lo abro No se Nuda Porque Un PNG Con esta herramienta Hago así Pongo Editar Copiar Y Pongo Donde Deje El Empez Y Pongo Arriba De Nuzio Porque Tiene que Salir Sobre Todo Pongo Editar Pegar Y Ahí Está Y Pongo Esto Debo Ser Un Un Pequeño Y Eso ¿Ven? Más o menos algo se haría Y lo otro Que también Estoy haciendo Ahora de moda Lo menos para mí Voy a colocar un ratito Esto Antes de ver Eso ¿Ven la diferencia Que le da La luz? Chala Chala Acá Creo Otra capa En el 6 A multiplicar Y en este caso Por general Solo se lo tenemos Atrasado Pero No Rosado Pongo Otro Potecito Acá Solo quiero ¿Cierto? Esa Yo que sé Ustedes pueden cambiar El color Me van a filtro El filtro Amo El filtro Y van a acá No sé Yo cuando Entonces Con Oscuridad Y luces Y esas cosas Fue mucho Con esto Si quieren O no Eso De tal De ustedes Si También lo pueden ser Comunicidad Si quieren Ahí Seguirá Y agua blanca Eso Por poner Eh Quiero Saber Cosa suya Vale Ya chicos Esto Sería Todo Ahí Verán De Imagín Bueno Así Me quedo Yo ahora Les invito A que Practiquen Les recomiendo Que Investigan Más Bueno Herramientas De Pantosa Y Para Que Sirven Porque Cada Cosa Tiene Para Algo Y Algunas Personas Tienen Al Acumulado Para Algo Y Han De Comierto Cosas Han Aplicado Bueno Cualquier Pregunta Que Usted Tenga Me Escriben Me Miren Si quieren Quieren Que Le Con Consejos Coloreo Que Podrían Hacer No Tengo Nien Problema Yo Les ayudo Con Mucho Gosto Así Que Chicos Bueno Esto Ha sido Easy Pan Cualquier Pregunta Que Ya No Respondí Me Deja Abajo Y Traté De Respondérselo Ya Que Apaga Un Video Se Me Va Bien Venga Otro Video Si Que Gracias Y Feliz Por Mil Secretarios